Vamos a la siguiente categoría. Sí. Portada del año. Vale, la busco. Porque en el post de Instagram está desordenado, ¿no? Estoy agatarrado, heavy. No sé, esta será la segunda parte. Sí, sí, sí. Vamos con portada del año. Arte. Involucra a más diseñadores, obviamente. Vamos con la... Son diez nominados. Y vamos con Data, de Tiny. La espalda del sol, de Diego 900. Antes de conocerte. Parte 1, Premunición, Juicy Bay. Cosas que brillan, de Ébano y Arense. Sorry, estoy en mi dark era, de Easy Kid. De la forma en que yo quiero, de Lane. El periplo del héroe, de Nico Miseria. Brown Boy, de Avir. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, de Bad Bunny. Y ahora Control, de Bon Carlson. ¿Qué os parece? ¿Hay alguna de aquí que no...? A mí había algún azul que a mí no me gustó, personalmente. La de la Aina. No sé. A mí la de la Aina me parece la más potente, la verdad. Ya, me lo imagino y obviamente lo entiendo. Pero a mí no... Y lo digo ya, creo que ha sido la tercera más votada. La de la Aina. Sorprendentemente, la verdad. A ver, yo tengo debilidad por una. Entonces, tenía muy claro mi voto. Pero hay, tanto en fotografía como ilustración, tal, hay como propuestas muy potentes. A mí, personalmente, me gusta mucho la de Lane y la de Ébano. La de Ébano me flipa. La foto me parece increíble, la verdad. Cuando la vi... Yo creo que todas bastante buenas, la verdad. Sí, o sea, la de Brown Boy también. Y a Brown Boy me ha gustado. A mí los colores es lo único que no... Es que la foto es verídica, quiero decir. No es un set tal. O sea, literalmente juraría que es sumado. Te lo representa muy bien lo que es el disco. Y es como... Te quedas, ¿sabes? De esa portada. A mí me gusta eso. Es potente. Luego la de Bad Bunny, hay mucha opinión de la Gustavo. A mí no tanto. A mí me gustó, pero tampoco la pongo la primera. Estoy flipando. No sé. Vamos con... Vamos con el ganador. ¿Lo sacas tú? No, sácalo tú. ¿Lo saco yo? Ya no te apetece, ¿no? No. Y el ganador de... Uy, esto se abre bien, ¿eh? De la corchea de oro. A. Portada del año es para... ¡Data! Muy bien. ¿Qué habéis votado vosotros? ¿Tú qué has votado? ¿Data? ¿Tú Data? Yo he votado la de Nico Messeria. Me parece... ¿Cuál es? Esa foto me parece increíble, tío. Se ve muy pequeño aquí. Mira, te lo enseño por aquí. Me parece tremendo. A ver, yo he votado Data. O sea... Es increíble. Sí, pero ya no como alguien que ve una portada y le gusta. Sino porque a mí, o sea, a Kira, a Ghost in the Shell, todo este tipo de ilustración, desde siempre me ha gustado mucho. Entonces, como que ya solo por eso, también toda... Quiero decir, es como la portada más viva, porque te cuenta una historia, gira mucho en torno al persona, ¿sabes? A nivel de imaginario y tal, para mí es la que representa más y por eso la voté. En cuanto al jurado, sin contarnos a nosotros, la segunda ha sido la del Diego 900. ¿Sí? ¿Sí? Hostia. ¿Y tú, como diseñador, qué opinas? De la de Diego. Quitando Data. A ver, a mí me gusta, me gustó mucho más la de Gas Platino. A mí también. Que es fotográfica, no es ilustración. No sé, me parecen muy buenas portadas, pero a mí me toca más el corazón la de... Y te digo, ya ni la de Data. O sea, me pones la de Colmillo o la de... ¿Sabes? O la de Los 100 Bebé o la de Sci-Fi. O sea, son todas increíbles. Me mola mucho todo, cómo lo ha hilado y eso. No, no. Increíble. Yo tengo que decir que del disco de Diego 900 me gusta mucho la portada, pero los sencillos me gustó bastante más. La de Baby Jose me parece increíble. De hecho, si hubiésemos hecho sencillos, yo me habría gustado ponerla ahí. Sería de mis favoritos. Eso yo lo comenté en la reacción que eso, que me parecían incluso más trabajados los portadas de los singles que el de esto. La de Colmillo me encanta. Ah, mira, de Colmillo. Pero ya no es, o sea, ya no es portada del año. Es en plan arte. Tío, concepto. Los vinilos eran increíbles. O sea, toda la movida del vinilo. Hasta los vídeos. Sí. La contraportada también está guapa con los... No sé. Todo. Muy guapo. El universo que se ha montado en torno al trabajo. Hombre, es que lleva años trabajando en él. Por eso te digo, que yo creo que es algo que cuando sale hay que premiarlo y porque no volverá a pasar fácilmente en cuatro o cinco años. La gente está tan acostumbrada a que su artista saque un disco cada seis meses. Por eso te digo que no se vota por votar. Quiero decir que realmente estamos ante una estrella fugaz, por así decirlo. No, no, total. 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 Gracias por ver el video.